Bueno, seguimos activos a Cancy Filtro Radio Show y hay buenas noticias. Hay muchos aludidos, muchos temas a favor, otros en contra. Y la noticia del momento es que Yailin, la más viral, hará el United Palace sola. Lo hará sola, literalmente, porque no va a ir nadie. Ay, Dios. ¿Cómo así? Yailin no aguanta el United Palace ni con un doble de hora y media de espectáculo. ¿Pero cómo así? Pues tú eres loco. Uy, sí se puede preparar. Y si se puede preparar un chonde. Preparándose para una cinegrafía, bailarines. Pero dentro de un año de ensayo y trabajo. ¿Por qué ustedes no la vieron en ese numerito cansada, sin dominio del escenario, harta? O sea, se veía muy fuera de control la pobre muchacha. Imagínese que esto le corresponda por hora y media, por lo menos, que es lo que dure un show. La vida es prepararse para todo. ¿O acaso cuando te pusiste frente a este micrófono, eras tal cual eres ahora? No, pero muy parecido. Y no es lo mismo. Esa es una forma de comunicar muy respetuosa de tu parte. No es lo mismo tú decir que la chica necesita preparación. A tú decir, va a ir sola, nadie lo va a ir porque esto, porque lo otro. Es muy feo. Ah, pero su punto también. Es muy feo. No, no, es su punto, pero es mi punto. Sí, sí. Pero quedó demostrado. Si su punto y mi punto no coinciden. Ajá. El problema de ustedes es lo punto. ¿Qué podemos hacer? No, respetar el punto de él y yo respetar el tuyo. Yo lo respeto, pero el mío es mi punto. Con la diferencia de que para mí... Mi punto es que no hay que hablar así. Hay que, señores... Lo dice Vitaly. Oye, Vitaly, vamos a hablar. Lo dice Vitaly, señora. No, porque yo lo que soy es clara y precisa. Y bullosa también. Y bullosa. Y yo... Y yo... Y yo... Y claro, preciso y bulloso. Ahora, después que yo llegué. ¿Eh? Ahora, después que yo llegué, tú eres claro, preciso y bulloso. Porque yo dije que soy clara, precisa y bullosa. Bueno, mi amor, pero si yo te vi buscando definición de palabras en el diccionario, ¿por qué yo no te puedo copiar algunas cosas? Ay. Ay, coge ahí. Tú sabes que ellos en el día fueron al Gordo y la Flaca, Tecachi y Yailin. Y es donde ella da la información. Correcto. Ahí vimos incluso un manejo muy deplorable de Yailin escénicamente en un programa. Vuelve y la hace. La tercera la vencida, pero esta es la tercera. Y volvió y lo hizo mal, 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 mal. Le dio la razón a Jony y fue mal puesta. Fue con una pantunfla. Fue subiéndose los pantalones. No articulaba palabras. No definía ideas. Lo que dijo Jony sobre Yailin, ella le dio la razón. Mientras tanto, es así. Yo siento que Yailin... Le falta preparación. No puede salir a lo loco. No todo es ropa. Y un compañero viral. Yo siento que Yailin necesita guardarse mientras se prepara un momento. No es necesario actualmente hacer media tours. No es necesario ir a programas. Si usted no se siente preparada, entiendo que necesita un asesoramiento de manejo, de imagen. Además, recuerden que ella recientemente dio a luz. Todavía no está en su peso ideal. Ya está bueno. Hay algunas cosas que se pueden cuidar. Como por ejemplo, hay ciertos tipos de peinados que te hacen ver más llenita. Hay cierto tipo de ropa que también no te hacen ver bien. Es decir, que eso hay que cuidarlo. Porque ella todavía está trabajando. Sí, pero ni siquiera el peso. No es por el peso. Porque hay personas llenitas que le hacen una asesoría de imagen y se ven muy bien. Es el tipo de estilo que no sé quién... Eso fue lo que dije, mi amor. Ella llenita se ve bonita, pero saberlo es qué poner. Pero además, ya está bueno del yalú. No es tanto lo que tú te pongas, es como tú lo lleves. Tú te puedes poner lo que tú te pongas. Y si tú lo llevas con seguridad... No hay ropa, hay ropa media que no ayuda. Sí, pero también la inseguridad, como dice Amelia. Hay ropa que maldicen a uno, pero también cuando tú le metes esa personalidad tuya, aunque usted te ha maldecido, usted le da para adelante. Lo voy a decir porque lo estoy diciendo. A mí me tocó en diciembre presentar en una fiesta animando. Y el vestido me quedaba que la nevera de mi casa tenía más cintura que yo. Mi amor, yo me subí a esa tarima, mi amor, no me importaba nada. Yo lo dije por un micrófono porque yo soy yo, mi amor, normal. Pero tú lo dijiste. Eso es cuando tú tienes seguridad. O sea, no importa. Y yo me veía, mi amor, la nevera de mi casa tenía más cintura que yo. Pero bien, el tema de Yailin, con eso de que ella va a ser... El United Palace. No lo haga sola, amores. No te arriesgues de esta manera. ¿Cómo que? Ella no tiene la capacidad para hacerlo sola. Todavía no. Todavía no. Ella no ha dado fechas, señores. Con preparación, ella puede hacerlo sola. Miren, cuando usted... Ah, no, ella puede hacerlo. Cuando usted se rodea de un equipo de profesionales, coreógrafos, o sea, bailarines, gente que te diga cómo moverte, qué hacer, ella lo puede lograr. Porque ella no ha dicho fecha. Ella no dice que es mañana, que es un mes, dos meses. Pues sí. Espérense, espérense, espérense. Eso puede ser. Ella está hablando de reivindicarse. No es que hay que parar mucho para eso. Si es de reivindicación. Si es de reivindicación. Lo primero es que si ella lo va a hacer sola, tiene que aprenderse todas tus canciones. Ah, sí. Paso número uno es aprenderte todas tus canciones, amores. Esa es la primerita. Un año de ensayo. Si tú vas a estar sola ahí arriba, nadie te va a ayudar para meterte en la mano, es tú sola, y la música no puede estar por un lado y tú por el otro. Un año de ensayo. Tú te aprendes tus canciones, te aprendes algunos bailes, alguna cosa. Ahora, mi consejo sería que ella invite un par de gente más, dos, tres más. Así lo va a hacer, porque sí, sí. Que haga un descanso, amores, en lo que el otro está cantando. Estoy de acuerdo, porque de hecho es lo que se usa, es lo que se estila modernamente en los conciertos. Tú invitas muchas personas que vengan contigo a hacer el concierto. Regala la mitad de la boleta y ya lo llena. Pero realmente la esencia, lo que prima es la figura que convoca. Porque de hecho, la mayoría de los invitados no se anuncian. Entonces, es muy riesgoso para esta muchacha que evidentemente no tiene un equipo tras de sí, que esté dando los frutos que ameritan los números que ella da para hablar en el lenguaje de la viralidad y de la digitalización. Entonces, si esta muchacha no se prepara, es más, lo ha hecho tan mal, tan mal, tan mal. Es una cosa tan simple como una entrevista que yo dudo, estoy dudando hasta de que mejore si se prepara. Ya se sentía cómoda, señores. Ustedes no recuerdan la entrevista que tuvimos en Alofoque. Ella se sentía bien ahí. La hicimos sentir bien, cómoda. Y ella fluyó. Ella estaba ahí, incómoda y se le ve. Además de que ella tiene miedo escénico, miedo a la cámara, tiene como temor, pánico, que son cosas que siempre he dicho, siempre he dicho que ella necesita trabajar eso. Pero también cuando usted, como entrevistador, usted le da a la comunidad y hace sentir al otro bien, las cosas fluyen mejor. Mi amor, pero este el gordo le dijo, pero mi amor, echa pa' acá. Mira, Yailin, si este video te llega, este es el momento, esta es tu oportunidad de tú callar boca. Ajá. Si tú piensas de verdad hacer esto, yo no sé cómo tú eres, porque cada persona es diferente, pues yo trabajo bajo presión. Y entre más me humille y más me reta, ahí que yo demuestro quién soy yo. Este es tu momento de tú demostrar quién tú eres y prepararte, no solamente en lo físico, prepararte de verdad musicalmente para que tú del mejor show, para que todos, incluyéndome yo, que en algún momento te hemos criticado, no tengamos que quedar callados, pararnos y hacerte así. Este es tu momento, amor, eh. Si no lo hiciste ahora, te jodiste. Acepta el reto, porque yo pienso que la verdad es que lo has hecho tan mal, Yailin. Ay, Dios mío, pero usted repite eso, que ya, porque está bien. Sí, porque ya lo de él es hate. O sea, no es lo mismo cuando uno apoya. No es lo mismo cuando uno apoya. Señor, ¿ustedes se han pasado la vida aconsejando a Yailin? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes hablando de Yailin y su consejo? Y finalmente ella vuelve y la hace mal, y vuelve y lo hace mal. Pero no las rompemos, no queremos romperlas. Es que a ella no las rompe nadie. Si se rompiera, no hubiera ido a esa entrevista a hacerlo como lo hizo con el corte de la flaca esta tarde. Mira, 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 hay algo que estamos pasando por alto, a los expertos acá en la materia de manejo. Hay una vaina que se llama nervio. A la gran mayoría de los que están ahí se han aprendido un guión. Mira, tienes que decir esto, esto y tal. Y cuando le pasan el micrófono se encaquillan. Eso lo hemos visto en las altas esferas, en el down, en todos lados. Aquí hay un problema de nervios. ¿Producidos por qué? Por mismos comentarios de todos nosotros. Ok, ella tiene que curarse de eso. Sí, ella tiene que sentarse ahora y decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a estar enfrentada a medios de comunicación. Voy a estar enfrentada a estar expuesta. Por ejemplo, eso de que tú dijiste, paso por ahí, me explico contigo. Le hicimos sentir cómoda. Sí. Muy bien. Hay gente que fluye en algunos lugares. Sí, pero hay medios de comunicación que el trabajo de ellos no hace sentir cómoda. Date en la moda para que tú tengas que sacar de abajo. Sí, pero cuando conoces la figura. No, 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 en este caso no, no pasó en este caso. Pero déjame decirte algo, no solamente te van a tirar flores. Tú vas a encontrar personas, periodistas, que te van a hacer preguntas incómodas. ¿Y cuánto te está pagando fulano? Eso no va. ¿Y cuánto de esto? Fuera de cosas. Entonces, hay algo. No le estamos dando el chance tampoco. ¿Cuál más chance? ¿Cuál más chance tú quieres? Es una figura de primerísimo orden, ahora mismo, en términos de popularidad. ¿Qué más chance tú quieres? Acaba de sacar una canción y se convierte en número uno en el mundo. ¿Qué más chance tú quieres? Está en uno de los programas más importantes del hemisferio. ¿Qué más chance tú quieres? Viene aquí y la suben allá arriba. No aquí abajo, como cualquier otro artistica, ¿no? La suben a la plataforma número uno del contenido actual. Más chance necesita. ¿Qué más chance necesita? Vamos a ver el video. Es muy joven y es verde. ¿Cómo es muy joven? Y está verde todavía. ¿Tú sabes cuántos años tiene ya en el mundo del espectáculo? Más de cinco. Vamos a ver el video. Más de cinco tiene en el mundo del espectáculo. Para poner las personas en contexto, que nos escuchen. Deja ver. Hace poco, ¿se te ha hecho difícil a ti? Como tú dices, oye, me da pena, estoy preocupada, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué va a pasar en el show? ¿Te preocupa mucho de eso? Porque tú eres tan jovencita, quizás no tenías la experiencia. No, yo me voy a preparar, tú sabes. Esto es mucho para mí y todo es un proceso, ¿no? Todo el mundo nace sabiendo, tú sabes. Yo me estoy preparando. Yo creo que donde la gente se equivoca es que, ¿sabes? Todo esto es nuevo para ella. No tiene ni los 21 todavía, tiene 20 años. Todo esto se aprende con cometer errores. Se tiene que cometer errores y todo es nuevo. Ella va aprendiendo. Uno no se sube a una tarima, no se sube en frente a una cámara, hace un video musical y lo sabe hacer. Se subió a la tarima en el United Palace en una presentación que es un movimiento de mujeres. Que todo el mundo vino para ella. Vamos a hablar claro. Que todo el mundo, o sea, todo el mundo que nosotros entrevistábamos venía ahí para Jailene. ¿Sentiste que quedaste feliz con lo que pasó? Yo me sentí feliz porque yo fui a cumplir, yo no iba. Me dieron la visa el mismo día, ensayé el mismo día. O sea, yo tengo tres meses de parida, también seis meses. La revista tiene nada más que tres meses. Tres meses. Entonces yo seis meses sin montarme una tarima, ¿me entiende? Yo solamente lo hice por complacer a mi público y los fans que fueron y pagaron por mí. Yo solamente, para mí, yo lo hice bien. Jailene, comenzaste hace poco, ¿se te ha hecho? Lo primero que voy a, a Tecachi se la voy a quitar del lado. Que Tecachi no ayuda a nada. No. Porque es lo que anda justificando. No, lo dijo el... Sí, no, no, Tecachi es lo que anda justificando. Dije, no, porque una niña, no, 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 escúchame a mí, Tecachi. Quítate de ahí, que tú no sabes hablar tampoco. Es que a Tecachi no le importa. No le importa si le va bien o le va mal. Tecachi es un chupasangre. Mientras ella tenga el sonido que tiene en este momento, él está ahí aplaudiéndole como foca. Dígale que no, dígale que tiene que prepararse. Y cuando vaya a una fiesta, dígale, usted no va a poner una fiesta. ¿Pero ya lo dijo? Váyase a ensayar. Pero oyeron el... Perdón, oyeron... Oyeron, oyeron el video. Señores, mi pastor. Nada me faltará y en lugares desde... Me hará descansar. Mi amor, si oyeron el video. Primero, Tecachi es un artista más trascendental que Yailin. Diebes. Sí, pero no sé... No, mi amor, es que acuérdate que yo estoy... ¿Qué chupasangre ni chupasangre? ¿Qué cacho más popular que ella? ¡En inglés! ¿Y quién dijo que el que es un amor trascendental, talentoso, le quita que es un chupasangre? Le está chupando la sangre y la juventud a esa muchacha. ¿Cuál sangre? Entonces, primero, segundo... Pero ¿cuál sangre? La viralidad que tiene la posición en este momento. ¿La qué? La viralidad. La viralidad. Déjame, vamos a... Es un fenómeno, aunque sea del momento... Señor, es un fenómeno y no lo vamos a negar. Déjame educarte en algo. Edúcame. La vida es número y resultado. Exacto. Tecachi tiene el mecanismo de hacerse viral cuando él quiere. Sí. Como él quiere y cuando él quiere. No necesita. Vamos a poner la cosa clara. Yo entiendo que tiene que defender lo que tú tienes que defender. Esto entiendo. Él no necesita engancharse ni reguindarse de nadie para lograr lo que él logra. Le dieron una golpeada. De la golpeada que le dieron, él le sacó número a eso. O sea, es un tipo que dice, oye lo que hay, ahora mismo me acaban de robar. El tipo tiene los mecanismos, no anda recotado de ella. Al contrario, la que tiene que recotarse en un buen modo, en bacanería y sacarle provecho al 120%, es Yailin. Lo está haciendo, pero tú estás equivocado. Sí. A mí me da risa cuando la gente dice, él no tiene que recostarse de la viralidad de nadie. Claro que sí, porque así es que lo logran las cosas. Ustedes no saben que si se quedan plasmados, sentados en un lugar, no les llega nada. Así es que ellos se mantienen y así es que ellos aumentan los números. Un día hacen una cosa, otra, otra, otra. A cada cosa que le pasan, le sacan el beneficio, le sacan el jugo. Así es que ellos logran los números que tienen. No es quedándose en la casa ni hablando plepla como este. Es trabajando. Y en este momento, lo que él está haciendo con Yailin, no solamente le suma nada más a Yailin, le suma a Tecachi y así esté él en las nubes. Así que no me venga a mí a hablar disparate. Ok, entonces ahora pasemos a hablar sobre el día. Y la gente cree que Yailin es artista mundial y Yailin es en este lado, en este pedacito. Ajá, ajá, entre nosotros los dominicanos. Y el mismo Tecachi más conocido en otras áreas que en otros países donde Yailin nadie sabe quién es. Puede ser mundial. Puede ser mundial. Por eso, a ella le conviene más que a él incluso. Claro, mi amor, pero a él le conviene, señores, no nos hagamos los cientos. Sí, pero le conviene por aquí. A ambos, aquí le conviene. No, pero en estos momentos, él está logrando y captando un mercado que él no tenía. Sí, eso es verdad. Así sean cinco gente. Eso es verdad. Entonces, no me hablen como que yo estoy hablando disparate. Es un poquito, solamente, ligeramente. Más o menos, más o menos. Porque realmente, el mercado de él es más grande que el de ella. Ey, tú no estás hablando disparate, tú estás hablando disparate. Chiquito, 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 tranquila con eso. Pero lo que pasa es que tenemos que oír el video. En el video, ella reconoce que era mucho para ella. Eso tenemos que también tomarlo en cuenta a la hora de cualquier análisis. Ella reconoce que tiene deficiencias porque para ella es nuevo todo. Sí. Y que se va a preparar. Eso también tenemos que verlo. Y sobre todo yo, que he sido bastante... Tú eres el que no lo ves, es lo que estamos diciendo. He sido bastante reaccionario, bastante cáustico a la hora de hacer análisis sobre Yailín en este momento. Ahora, de que en el caso de Tekashi, Tekashi sí la está llevando de la mano. Porque tenemos que reconocer que a Yailín la ha posicionado sus dos, su pareja anterior y la posibilidad de una relación con Tekashi. Ese morbo es lo que le ha dado vida. Entonces, lamentablemente, si tú no tienes, dedicas tiempo, tienes tres meses de embarazada, de parida. Sí, mi amor, pero tú tienes dos batiéndolo. Batiéndolo innecesariamente. Porque has tenido tiempo para salir con la insuperable a lucir un carro y a pasear por la ciudad. Ese no es su problema, mi hermano. Y no has tenido que... Sí, sí, porque si tú no... Perdón. Ese no es su problema. Porque hay mucha gente... Ese es su problema. Perdón, perdón. El tiempo de andar... Mientras se preparan, mientras se preparan, agarran y janguean. El problema es que ella janguea y no se prepara. Ah, pues ya pasó con el problema. No, no, no. Es que es el único problema. Es que él está diciendo, él está diciendo... Él está diciendo que ella nada más se ha enfocado, que tiene dos meses andando, que le ha dado chance de ir con la insuperable, que le ha dado chance... El problema es que además de hacer eso, no se ha preparado. Ese es el único problema. Pero a usted no le importa si ella sale por ahí y se bebe 70 mil botellas. ¿Le salió el tiempo que usted dedicó para salir a janguear? Cójalo, pensá ya. Ahora prende aquí. Voy a moderar los micrófonos. Sí, porque estamos muy fuertes. Señores, el problema es que siguen justificándose. Ahí están justificando y él la sigue ayudando a la justificación. No importa tres meses, que si tú la visa te la dieron o no, que si tiene 20 años. Señores, pero grandes estrellas, con 15, 16 años, estaban arriba de uno Grammy cantando como la más veterana. Eso no tiene que ver la edad, no tiene que ver la visa, no tiene que ver nada de eso. Chelsea estaba haciendo comerciales a los 12 y 13 años. Y lo hacía perfecto. Perfecto, Chelsea. Perfecto. Que es un vivo ejemplo de que no me hablen de edad. Que una de aquí, por cierto. No me hablen de edad, coño. Entonces, no vamos a justificar. Están justificándose demasiado. Sí, no lo puedo. La oportunidad. Los premios hit, terrible. En United, terrible. El gol de la flaca, terrible. Ahorita va los premios juventud, terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero algo sí dijeron que es cierto, que lo dijo él. De los errores se aprende. Eso sí. Entonces, cuando tú cometes tantos errores, tantos errores, tantos, tantos y tantos, llega un momento que esos mismos errores te hace a ti recapacitar y totalmente mejorar. Pero para eso se necesita disciplina, decisión y enfoque en lo que tú quieres. Correcto. Si tú no tienes esas tres cosas, va a estar en lo mismo, realmente. Pero si te enfoca en eso, yo creo que sí, que ya lo puedes lograr, señores. Pero eso requiere de enfoque. Vamos a interactuar con el público. ¿Qué opina el público de que Yailin va a parir un aire de pala? ¿Qué opina el público? Yailin, de verdad que sí. Es la verdad. A Yailin, eso es que es porque esto, es porque estás recién parida, es porque la pobre esto, es porque no tuvo el visado. Es que porque Yailin, lamentablemente, I'm sorry, Yailin no se ha puesto palo de ella. Una, ella no tiene mucho talento y el poco que pueda tener tampoco lo quiere desarrollar. Hola. Ah, bueno, pero ¿y qué fue? Y no hay otra llamada. No hay ansiedad. Ah, una llamada. Buenas tardes. Medio ansiedad. Medio ansiedad. Hola, buenas tardes. Yo imploré un poquito de una galleta. Saludos. Buenas. Yo me pregunto, ¿cuál es el odio de Juan Carlos, caramba, un profesional, un periodista, de a una crítica constructiva? Amelia es el ejemplo. Si Amelia se hubiese llevado de las críticas, Hey, estuviera lavando platos en Sabana Perdida por ahí, llevando cerveza, y mira lo que esa joven ha logrado, porque se opuso a ese hate que tienen ciertas personas de la sociedad. Claro, lo hizo mal, pero ella puede. Ella es un ser humano, igual que Juan Carlos, que se cree erudito en todo. Ella es un ser humano, ella tiene familia. Tengo conocimiento, no me lo creo, no tengo conocimiento de muchas cosas. Ay, claro. E ignoro, e ignoro muchísimas otras, posible más que las que sé. Pero se equivoca como cualquier ser humano. Eso es lo que estoy reconociendo. Eso es lo que estoy reconociendo ahora. Ahora, lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente. Tú llamas, llamamos crítica constructiva solo a las críticas que nos favorecen. Ok. Y las que entendemos, y las que entendemos se parecen a lo que nosotros pensamos. Es a eso que llamamos crítica constructiva. Porque lo que estamos diciendo aquí es precisamente que esta muchacha, Yailin, se ha empeñado solamente en responder y en estar y en estar y en estar, y no en prepararse. Incluso estar jangueando, mostrando cosas que para los fines es intrascendente si usted sale en un carro determinado o no, o si usted sale a divertirse o no. A eso es que me refiero. Eso es en las redes gustan, en las redes gustan. Quiero seguir interactuando con el público en este momento. Hello, buenas. Buenas tardes. María, si me hiciste falta ayer, mi amor. Sí. Quiero un tronco. Vista y te amo. Vamos a ti. Miren, señores, ya está bueno, Yailin. Yo creo que Yailin debe de aceptar que ella se equivocó en todos los escenarios. Yailin tiene los meses que tenga de paría, pero así mismo como ella salió por un viaje de mujer de una discoteca, ella antes era bailarina. O sea, que miedo a la cámara, ella no le puede tener. Eso es lo que viste, la verdad. Porque ella se encarga a bailar. Que ella no esté preparada. Es ella que tiene que reconocerlo. Ella debe de concentrarse en su carrera, soltar los amores. También para un ejemplo, porque no es la hipócrita de la muchacha por todo el solido que ella está haciendo. Entonces, es muy bueno ser apasionado como un artista, defendiendo porque soy dominicana, pero no estamos cegando en lo real. Si ella escucha el programa, que se ponga para su carrera, tenga o no tenga talento, porque ella está brillando. Y ese brillo no se lo va a parar nadie. Yo le voy a mandar esa nota, esa llamada yo se la voy a mandar. Por favor, por favor. Que lo buenas. Lo que pasa con Jairín, que le han dado demasiada a alguien que todavía no le han nacido a la boca. Cogía ahí. Hello, buenas. Hola. Hello. Hello. Sí, amor, diga. Hola, mariachi, cariño. ¿Cómo estás? Estamos bien, amor. ¿Qué tal? Amelia, estás bella. Víctale, te amo, Gary, todo. Solamente llame para saludar los besos. Gracias. Gracias, mi amor. Besos, ternura, que derroche de amor. Cuánta locura. Por lo menos, fuera de Juan Carlos, que le ha tirado tanto hate a esa niña, nosotros la apoyamos. Disentir es odiar. Nosotros la apoyamos, pero no ciegamente, porque hemos dicho todos los errores y todas las cosas que ella necesita. Esas son críticas constructivas. Sí, claro. No. Ese pájaro cálido. Yo estoy viendo los videos hace mucho, o sea, porque soy fan de Sin Filtro desde el primer día. Lo tuyo con Yaelin es personal. Ahí están los videos en YouTube. Tú busca la manera de denigrarla. Porque tú te crees inteligente, porque tú eres inteligente, eres de la misma clase de Johnny. Un grupo de gente resentido con la sociedad, que tienen tantos años, tanta inteligencia, y no le ha servido de nada, porque siempre están metidos en el hoyo. No salen a flote, no son nadie. Nadie lo conoce. Tienen que meterse en un programa que critican, porque Johnny critica mucho a Santiago. Y criticó mucho la plataforma de Santiago y tuvo que bajarse a Santiago. ¿Por qué? Porque se iba a morir de hambre. Porque lo que ella hace no da dinero. Por eso no tiene nadie. Y voy a resentir con Amel y con todo el mundo. Es ridículo. No, 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 no. Mi amor, te queremos. Pero no, 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 no. Lo que pasa es que es una pena que haya que utilizar, apelar a ese lenguaje para poder participar. Por tu culpa fue eso. Y la gente cree que las redes... Esa es su capacidad. La gente cree que la cantidad de seguidores en las redes que hace la carrera de alguien no es así. Cuando se va a Instagram y se daña, veo mucho llorando. Seguimos interactuando con el público en este momento. El público que hable en este momento dice. Hello. Lo que está pasando con Jailene ahora mismo pasó con el alfa. No es crítica, sino odio. Porque están viendo que tiene todo el sonido encima y buscan cualquier error que ya haga. Eso tomó una preparación. Ella en tarima, ya sea en lo personal. Yo le veo más odio que crítica. Porque no pueden verla brillar. Así mismo fue el alfa. Pongo el ejemplo del alfa. El alfa ha ido mejorando su show. No es que el show del alfa es mejor ahora mismo. Pero lo ha ido mejorando y al principio era una basura. Bueno, gracias por tu opinión y las opiniones de los demás. Opinión con la que no estoy de acuerdo. Bueno, dos opiniones al final. Así que volvemos en breve Sin Filtro Radio Show. No más, Jailene.